El equipo es el resultado de la lucha constante Seguimos creando todos los corazones de la chicofecha Con la voz de la encantadora de tu corazón General Lee Palma Me dices que no valgo nada Hasta prefieres que no muera ¿Cómo crees? Se sienta en mi corazón Se la lloro en silencio Se la sufro en silencio Nadie sabe de las penas que pasó ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor Y yo de ti Solo desprecios Engaños Que recibí ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? General Lee Palma Es duro Cuando alguien especial comienza a ignorarte Pero es más de fin Cuando tienes que fingir Que nada ya lo dijo Vas a llorar la lágrima Vas a llorar Me dices que no valgo nada Hasta prefieres que no muera ¿Cómo crees? Se sienta en mi corazón Se la lloro en silencio Se la sufro en silencio Nadie sabe de las penas que pasó ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¡Muyendo la cintura! ¡Muyendo la cintura! ¡Muyendo la cintura! ¡Muyendo la cintura! ¡Así nos vamos! ¡A Bolivia! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Chile! ¡Ecuador! ¡Y todos los vamos! ¡Los! ¡En Maduro Bolivia! ¡No! ¡Los Torres! ¡Atlanta Prodicciones! ¡No! 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 Gracias por ver el video